Ya, buenas tardes, se quedó para realizar una reunión el día de hoy, se coordinó y todo, se envió el pre-test y todo, pero bueno, vamos a empezar la grabación. Síndrome nefrótico y nefrítico. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente del apartado renal que ya están teniendo en muchos casos en Medicina 1. En estas fechas, bueno, vamos a tocar más que nada estas dos patologías muy frecuentes, muy comunes y muy importantes de que ustedes puedan reconocer que la patología que afecta al glomérulo como tal, porque son estas las que afectan al glomérulo como tal, causan una sintomatología diferente según la causa o etiología que afecte a nuestro glomérulo. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas cosas, vamos a tener en cuenta la diferencia entre cada uno de ellos y también vamos a hablar sobre algunas terminologías antes de empezar la sesión. Uno, que recuerden que cuando hablamos de alguna patología renal o patología glomerular, como es en el caso, si hablábamos de causas primarias o primario, quiere decir que algo está afectando al mismo glomérulo, ¿no? En este caso. Y también si hablábamos de causas secundarias, puede decir algo que está, que no es una afectación específica del glomérulo, quizá solamente la arteriola diferente o aferente, que va mucho más allá del glomérulo, ¿no? Quizá una insuficiencia renal crónica o algo más que está afectando a una diabetes mellitus o algo que está haciendo que afecte a mi glomérula específicamente, ¿ya? Secundario a muchos casos se dice para recordarlo. Difuso es cuando afecta más que nada más el 50% y focal, cuando hablemos de focal, van a hacer un énfasis en menos del 50%. Y global, quiere decir la afectación de todo nuestro glomérulo y segmentaria, pues de una parte del glomérulo proliferativo, que va a estar en relación al segmentario y membranoso, de igual manera. Cuando hablamos de afectaciones, todos estos son terminologías que van a estar en relación al glomérulo. Entonces, si hablamos de esclerosante, por ejemplo, vamos a hablar de una cicatrización en este caso del glomérulo, ¿no? Entonces, cicatriz, esclerosante o esclerosante, ustedes recuerdan que hace relación a la cicatriz. Ha dañado algo y está cicatrizando y el glomérulo específicamente. Necrotizante, bueno, nada más que decir. Crescéntico, sí, porque en muchos casos esto hace relación al acúmulo que vamos a tener de las células en el espacio de Bowman. Pero para ello debemos recordar un poquito del porqué de cada una de las sintomatologías. Este cuadro es un cuadro de resumen que hemos sacado y al final lo vamos a ver, pero más que nada es para que ustedes neumotécnicamente entiendan y recuerden que el síndrome nefrítico hace relación a una inflamación. En cambio, el síndrome nefrótico hace énfasis a un proceso o una lesión que va a hacer que nuestra permeabilidad glomerular disminuya. Entonces, esto va a afectar a nuestra barrera de filtración glomerular que en este caso vendrían a ser los podocitos, ¿ya? Lo vamos a ver igual, ¿ya? Esto es importante, sí, porque anatómicamente y fisiológicamente nosotros debemos comprender y entender y recordar el porqué de toda esta situación para que nosotros, más que memorizar, entendamos el porqué de cada clínica que nos van a ir dando más que nada de medicina 1 en semiología, ¿no? Entonces, recordemos que el riñón viene a ser un órgano retroperitoneal, está ubicado en D12, dorsal 12, entre dorsal 12 y L3. Recuerden que uno de los dos va a estar mucho más descendido, específicamente aquí, donde encuentra nuestro hígado más abajo, ya bueno, el derecho. Entonces, va a estar mucho más descendido, un poco. El peso del riñón más o menos va a ser de 150, 170 gramos. Las medidas es importante, sí, porque de cierta manera las medidas nos hacen ver, nos hacen recordar que, por ejemplo, imaginológicamente si está muy chiquito podríamos pensar de que hay un proceso crónico que ha hecho que el tamaño de mi riñón disminuya, ¿no? Entonces, importante que recuerden la medida, importante que también recuerden cuánto de gasto cardíaco emplea mi riñón en todo mi cuerpo, más o menos un 20%, pero este gasto cardíaco, ustedes se dan cuenta, es un buen volumen, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de que ustedes recuerden que la sintomatología del riñón es muy frecuente y tenemos que entenderla más que nada, ¿no? Entonces, aquí yo les presento, les voy a presentar a nuestro riñón. Este riñón va a tener una circulación y dentro de mi riñón vamos a tener una parte muy importante que nos va a interesar a nosotros, que es la nefrona, ¿verdad? Vamos a tener a nuestra nefrona, que es todo esto, la nefrona dentro de la nefrona va a formar parte de nuestro glomérulo, los tubulos que ustedes conocen, tubulo contorneado proximal, tubo, si se dan cuenta el tubulo contorneado proximal se llama así porque ya no tiene más explicación más que en la imagen, ¿no? Y está próximo al glomérulo. Tubulo contorneado laza de Henle, tubulo contorneado de Style y vamos a ver que en todo esto existe la irrigación, que va a ser muy importante para nosotros para poder entender que nuestro cuerpo, nuestro riñón cumple una función muy importante. Uno de ellos viene a estar en relación a la filtración, a la reabsorción y a la segresión y a la excresión. Entonces, lo que nos va a importar en mayor medida acá va a ser a la filtración. Recordemos que el riñón, aparte de hacer estas funciones, nos va a ayudar a mantener un equilibrio homostático, ¿no? A través de todas estas funciones que realizan nos va a tratar de mantener un equilibrio homostático entre hacer que se queden las cosas buenas en nuestro organismo para que lo podamos usar o eliminarlas completamente a través de la orina, ¿no? Desechos que no necesitamos. Entonces, la agresión más que nada va a ser menor a 150 miligramos por día. Si esto es mayor, podríamos hablar de una patología. Entonces, acá les estoy presentando, ya les presenté a nuestra nefrona y ahora vamos a hablar del glomérulo. Recuerden que la unidad funcional del riñón va a ser la nefrona, por si ahí sí les pregunto, ¿ya? Entonces, acá les voy a presentar a nuestro glomérulo. Nuestro glomérulo, como tal, imagínense como si fuera una casita donde va a entrar o va a llegar una irrigación, tal cual, como se está viendo en la imagen, ¿no? Gracias a la arteriola aferente, que es la que llega, va a pasar por nuestra casita, por nuestro glomérulo y va a cumplir una función muy importante de filtración. Y para ello, utiliza la barrera de filtración glomérulo. Esta barrera de filtración glomérulo está compuesta por dos estructuras muy importantes. Uno que vendría a ser la cápsula de Bowman, que, a ver, lo voy a reír por acá. Acá está nuestro poosito y... ¿dónde está nuestra cápsula de Bowman? Es la parte que recubre a nuestro poosito, o sea, va a estar dentro de nuestro poosito y nuestra arteriola aferente o la irrigación que pueda estar entre las dos, ¿ya? Entonces, la cápsula de Bowman, como estamos viendo en este lado que les estoy tratando de señalar de amarillo, la cápsula de Bowman se va a dividir en dos partes muy importantes, en la capa parietal y en la capa visceral. Por eso les decía que es como que algo que cubre o recubre. Entonces, dentro de ellos, de la capa parietal y visceral, la que más me va a importar es la capa visceral. ¿Por qué? Porque va a cubrir a nuestro poosito, que está acá. Ustedes imagínense al poosito como si fuera un arquero de un... bueno, de fútbol y está tratando de atajar o tratando de ver qué cosas pasan y no. Como un seguridad, como una persona de seguridad cuando uno pasa a algún lugar. Entonces, está viendo y de ver qué pasa y qué no. Y entonces, ya, eso, ¿no? Importante que lo recuerden los poositos, que es una estructura muy importante para que pueda realizar una buena filtración glomerular fisiológicamente, ¿no? Normalmente se va a filtrar de 180 litros al día, el riñón lo filtra así, el volumen de orina más que nada va a ser de 0.8 a 1.5 litros por día, ¿no? Entonces, ya teniendo idea de nuestro poosito, que es la cápsula que va a recurrir en este caso... Perdón, la cápsula de Bohman que va a recurrir a nuestro poosito específicamente, vamos a hablar ahora específicamente del glomérulo. El glomero va a tener una membrana, que es una membrana basal glomerular, que está acá, lo voy a pintar de verla. Membrana basal glomerular, que está acá, más o menos. Imagínense la barrera de filtración glomerular como etapas que tú tienes que pasar, o, bueno, que la sustancia tiene que pasar, para que pueda ser reabsorbida o eliminada completamente de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, la membrana basal glomerular va a formar parte de esas capas que tienen que pasar. Ahora hablábamos de la cápsula de Bohman, la capa visceral, los poositos y la membrana basal como tal glomerular, ¿no? Entonces, luego vamos a tener a las células endoteliales de los poros fenestrados. Pero lo que más me gustaría que recuerden, acá vendría a ser la membrana basal glomerular y a los poositos. ¿Por qué? Porque más que nada ellos se van a encargar de poder, o ellos se afectan más cuando existe alguna patología, tanto de la diabetes mellitus, tanto, no sé, de cambios mínimos en los niños, en síndrome nefrótico, cuando hay un proceso inflamatorio en un síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, imagínense, acá, que les estoy tratando de señalar, esa es la barrera de filtración glomerular, que es las líneas que debe pasar nuestra sustancia para que pueda darse abasto, en este caso, o pueda llegar a ser eliminada, tal cual. Entonces, las proteínas tienen un diámetro muy grande y, por lo tanto, no van a pasar por nuestra barrera de filtración glomerular. Normalmente, o fisiológicamente, no deberían pasar por el tamaño que ellos tienen. Son unas células muy grandes y los poositos solamente dejan pasar, no sé, menos de 100 nanómetros, como en este caso, es lo que se logra eliminar completamente. Y acá, estas sustancias, por ejemplo, agua, uria, que son sustancias muy pequeñas, por las cuales sí puede pasar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente las proteínas se deberían quedar dentro de nosotros, nuestro sistema, nuestra irrigación normal debería tratar de mantenerla en nuestro cuerpo y tratar de reabsorberla en el tubo condornado distal. Perdón, en el glomérulo como tal, no dejarla pasar a otro lugar, como otro tipo de sustancia como la uria, que son... y desechos, más que nada. Entonces, normalmente se quedaría... a eso es a lo que quiero tratar de referirme. Se quedaría en nosotros. ¿Por qué? Porque es una sustancia que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa si mi riñón está dañado o si mi pobocito, de la nada, obviamente no de la nada, pero se queda sin una patita? Al quedarse sin una patita, imagínense un arquero como cojo. Va a pasar los balones por donde sea, ¿no? Él va a tratar de atajar algunos, pero va a pasarse por un lado sí o sí los balones. Imagínense los balones como si fueran las proteínas. Entonces, eso va a pasar y pasar y pasar. ¿Por qué? Porque existe un agujero que hay en el pobocito, o ya no tiene un piecito el pobocito, que está haciendo que las sustancias que antes no pasaban, ahora está pasando. ¿Y por qué se puede dañar nuestro pobocito? Como por diabetes en la primera causa, nefropatía diabética, nefropatía lúpica, por un síndrome de insuficiencia renal crónica, por diversos procesos inflamatorios y específicamente dañando a nuestro glomérulo. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Ya, muy bien. Entonces, eso es importante que lo entiendan, la barrera de filtración neuromarular. Acá les puse como un resumen, espero que les sirva a los que lo vean el video y a los que no también, a los que vean el video. Ya, entonces, otra cosa muy importante que deben tener ustedes en cuenta va a ser la diferenciación entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. Cuando hablábamos de un síndrome nefrótico, ustedes, cuando les hablen de óptico, piensen en una afectación en nuestro pobocito. Como habíamos visto en la barrera de filtración neuromarular, pues piensen que algo está dañándose ahí. Y acá se ve mejor, miren el espacio de Bowman que lo estaba buscando. Es como una capa que va a cubrir la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, el pobocito y los tipos de barrera que va a existir ahí después. Ya, entonces, este es nuestro glomérulo y histológicamente lo vamos a ver así. Imagínense, este es el espacio de Bowman, vamos a tener la cápsula de Bowman, cápsula de Bowman, espacio de Bowman, luego vamos a tener nuestro pobocito, que imagínense como si fuera un arquero, como les dije, miren, tienen piecitos o hasta piecitos, entonces, ¿qué pasa si un piecito deja de funcionar o está eliminado o está mal, está defectuoso? Va a pasar sustancias que no deben, por ejemplo, proteínas. Y es lo que nos da la famosa proteinuria, ¿no? Que es muy característico de un síndrome nefrótico. Entonces, acá hay una mejor imagen donde nos podemos ver mejor a nuestro glomérulo. Todo empieza con la llegada de sangre a nuestro glomérulo. El glomérulo va a ser como un filtrador de ver qué sustancias se quedan en nuestro cuerpo, vuelven a la arteria de frente y qué sustancias se van a eliminar completamente a través de la orina. Imagínense ese amarillito como la orina, ¿no? Como desechos que ya no necesita nuestro cuerpo. Entonces, acá vamos a tener a las prolongaciones de los pedicelos o los pobocitos como tal. Estos son como las patitas de los pobocitos para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, acá vamos a tener a nuestro glomérulo como tal. Y vamos a tener a los capilares glomerulares, es decir, a la sustancia que va a llegar para que se pueda dar el intercambio y se pueda quedar lo que sí necesitamos y se pueda dar lo que no. Tenemos acá la membrana basal glomerular. Si ustedes se dan cuenta, el pobocito es como que recubre, la membrana basal también recubre al mismo... a la misma filtración que va a darse en todo este glomérulo. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Y acá está mejor, ¿no? Miren, acá encontramos a las células epiteliales o de la cápsula de Bowman, que es la parte que va a recubrir, en este caso, a nuestro glomérulo. Dentro de ello vamos a tener a nuestro espacio urinario, que son desechos como tal y que va a pasar ya quizá para... que se pueda dar por los túbulos contorneados, se pueda dar una reabsorción y se puede eliminar completamente sustancias que no necesitamos. Luego vamos a continuar con los pobocitos, que se están formando a través de esos pedicelos o piecitos que están ahí. Luego vamos a tener a nuestra membrana basal glomerular, que es muy importante que ustedes recuerden. Luego los capilares glomerulares que nos van a ayudar a la transición de líquidos, en este caso. El diagnóstico específicamente de un síndrome nefrótico es por una afectación en esta filtración glomerular. Entonces, las causas de un síndrome nefrótico es muy importante que ustedes recuerden y muchas veces preguntan. Al ser una enfermedad del mismo glomérulo, la mayoría de las causas van a afectar a nuestro glomérulo, o sea, por no decir que todo, porque es un síndrome nefrótico. Entonces, se van a dividir en una etiología de unas causas primarias y secundarias. Las primarias, específicamente de cambios mínimos, específicamente de niños, para la redundancia, y la glomerular esclerosis focal y segmentaria, en este caso, que es mucho menos frecuente. Cuando hablen de cambios mínimos, ustedes recuerden a niños, porque les van a preguntar, etiología primaria frecuente en niños, ¿de quién estamos hablando de los cambios mínimos? Le van a preguntar de igual manera, etiología frecuente en síndrome nefrótico, etiología primaria en adultos frecuente, con mayor frecuencia en síndrome nefrótico. En adultos, ustedes van a pensar sí o sí en una nefropatía membrana. Siempre preguntan. Entonces, secundarios también, una nefropatía diabética, una nefropatía mieloide, nefritis lúpica. Como habíamos visto, primarios, afectación en el mismo glomérulo. Secundarios, que algo más ha hecho que mi glomérulo se dañe. ¿Ya? Específicamente diabetes, hipertensión, nefropatía mieloide, vasculitis, nefritis lúpica. En este caso, lo más frecuente les estamos señalando acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá siempre hay una comparación entre un riñón saludable y un riñón con diabetes. Cuando hay un riñón saludable, existe una buena filtración glomerular, que quiere decir que sustancias que necesito se caen en mí, sustancias que no se eliminan. En cambio, en un paciente diabético, como se ve en esta imagen, existe una pérdida de proteínas, porque la misma filtración glomerular está deficiente. Deja pasar las cosas que no deben pasar y se queda con quizá cosas que ni siquiera necesitamos, por así decirlo. Ustedes, cuando les hablen sobre un síndrome nefrótico, deben tener cuidado, porque a veces, en muchos casos, no tenemos todos los criterios diagnósticos para decir que mi paciente tiene un síndrome nefrótico. Entonces, por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta que deben existir al menos la mayoría de criterios que están en esta lista para que ustedes diagnostiquen o tengan una presunción diagnóstica de que es un síndrome nefrótico como tal. ¿Ya? La proteínuria debe ser masiva, creo que así lo dicen, pero creo que masiva, se relaciona mayor a 10 gramos por decilitro, ustedes ya lo ven de acuerdo a su teoría. De todas maneras, la proteínuria en rango nefrótico, si hablamos de una proteínuria mayor a 3.5 gramos por decilitro al día. Es muy importante que ustedes recuerden esto de al día. ¿Por qué? Porque al tener una proteínuria masiva que no sea, que solamente sea en un momento y no hayamos medido a lo largo de, es muy importante para el diagnóstico laboratorio que sea al día. Y polbuminemia también, si ustedes sacan sangre y se demuestra que existe una albúmina baja, porque recuerden que la albúmina es una proteína, ¿verdad? Entonces, eso debe estar bajita en un síndrome nefrótico. Normalmente debe estar normal, debe estar en una albúmina en rango normales, pero en caso de un síndrome nefrótico esto va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Justamente acá tenemos el por qué cada una de estas patologías pasa, ¿ya? Luego de ello vamos a tener clínicamente evidenciamos edema, asitis, hasta nasal que en los pacientes, ¿no? Vamos a tener una hiperlipidemia y lipiduria. ¿Por qué ocurren todos estos criterios diagnósticos o por qué es importante que se tenga en cuenta cuando yo quiera diagnosticar un síndrome nefrótico? Va a ser por la lesión glomerular que se tenga. Entonces, todo va a empezar con mi paciente teniendo una lesión glomerular por las diversas etilogías que hemos visto. En caso del adulto habíamos visto que es una nefropatía de membra, no es la más frecuente. Entonces, al tener una lesión glomerular la permeabilidad ¿qué va a ser? Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de ser mayor va a generar que muchas más sustancias pasen que normalmente no deberían haber pasado o no deberían estar pasando. En este caso, al ser una de síndrome negrular mayor permeabilidad va a generar una proteinuria. ¿Qué quiere decir proteinuria? Esto, orina con espuma o lava de cerveza como lo conocen los pacientes o proteinuria con espumita encima como tal, ¿no? Esto va a generar una hipoproteinemia. ¿Qué quiere decir una hipoproteinemia? La baja de proteínas en mi sangre. ¿Por qué? Porque ustedes vieron acá anteriormente que todo esto es un proceso de filtración muy complejo, ¿verdad? Entonces, y mi cuerpo está eliminando muchas proteínas en la orina voy a evidenciar un aumento de proteínas. Al contrario, ¿qué va a pasar en mi sangre? Porque al eliminar todas las sustancias en mi sangre voy a dejarla sin ningún tipo de proteínas. Por eso hablamos de una hipoproteinemia pero una proteinuria en la orina. Cuando les hablan uria en relación a la orina y nemia cuando les hablan es con una característica de o sea que este resultado está en relación a la sangre, ¿no? La hipoproteinemia va a explicar cuatro procesos fisiopatológicos muy importantes. Uno de ellos es la estimulación de la síntesis hepática que va a generar perdón. Entonces, al haber baja proteína en mi sangre vamos a estimular la síntesis hepática ¿qué quiere decir? Va a existir una mayor hiperlipidemia por ejemplo triglicéridos. Recuerden que una hiperlipidemia va a estar en relación a lípidos, triglicéridos, colesterol y todo ello que está en relación a un aumento de este tipo de sustancias dañinas y grasosas por así decirlo. Entonces, la hiperlipidemia va a generar ¿qué? Un aumento en nuestra sangre de esas sustancias que no necesitamos. Por lo tanto, al generar un aumento en nuestra sangre va a llegar otra vez a nuestro riñón y nuestro riñón porque no necesita esas sustancias porque está dejando pasar todo lo que llega en él sustancias buenas o malas a él no le importa él está eliminando eliminando ¿por qué? Porque no tiene una patita no tiene un regulador completo solamente tiene quizá la mitad de su cuerpo y no puede hacer que las otras sustancias se queden en nuestro organismo porque está deficiente está malo entonces la hiperlipidemia un aumento de lípidos en la sangre va a generar ¿qué? una lipiduria ¿por qué? porque voy a eliminar mucho más porque ya sabemos que nuestro riñón está dañado ya la hipogamaglubinemia va a afectar bastante específicamente en niños ¿por qué? porque va a generar mayor preexposición a infecciones específicamente la PVE que es una peritonitis bacteriana espontánea que se ve mucho y que presenta mi paciente a citis entonces es muy importante que ustedes cuando vean un paciente con la citis pregunten mucho más allá de que quizá tiene alguna afectación aparte de cirrótica quizá una afectación renal entonces todo eso es importante riesgo de trombosis me da una hipoproteinemia ¿por qué? justamente porque está aumentando los lípidos están aumentando los colesterol sustancias que no necesitamos en aumento en realidad ¿no? la hipoalbuminemia que vendría a ser perdón la albúmina baja en mi sangre vamos a tener a la presión oncótica tipo plasmática ¿no? la transudación capilar de agua va a generar al disminuir la presión oncótica plasmática va a generar imagínense como un una botella ¿no? en esa botella existe una presión que los mantiene ahí y otra presión que quiere salir al disminuir la presión oncótica va a generar que sustancias que no pasaban por la ley de por la ley de presiones para poder mantenerla ahí pase cuando no debería haber pasado entonces la transudación capilar de agua plasmática va a generar el edema va a generar en nuestros pies como se ve en esta imagen un aumento de volumen ¿por qué? porque existe una disminución de la presión oncótica plasmática ¿no? y así fisiopatológicamente podemos explicar por qué se está dando toda esta sintomatología o por qué nosotros medimos la sintomatología en un síndrome nefrítico nefrótico pero acá les puse unos datos para que lo tengan en cuenta el estado nutricional según biomarcadores cuando hablábamos de una albúmina baja o podríamos pensar que mi paciente está desnutrido también ¿no? como un diagnóstico diferencial acá me gustó ponerle las clínicas porque hablábamos de la fisiopatología de la fisiopatología pero me gustaría que ustedes recuerden bastante la definición o cómo nosotros lo caracterizamos a una clínicamente a un síndrome nefrítico con un síndrome nefrótico como ya les había dicho importante que ustedes recuerden los podocitos acá más que nada específico ¿no? por ejemplo el podocito se ha roto la patita y está haciendo que proteínas que normalmente no pasaban estén pasando a eliminarse cuando no debería ser así cuando debería quedarse dentro de nosotros porque nosotros necesitábamos proteínas ¿ya? cuando hay una inflamación en este caso del glomérulo va a generar hematuria ¿por qué? porque los glóbulos rojos van a estar en aumento y los glóbulos rojos al eliminarse a través de la orina va a generar esta orina de color tipo Coca-Cola en cambio si hablábamos de un síndrome nefrótico hace relación a los podocitos a un daño podocitario al tener un daño podocitario imagínense que el podocito se perdió su patita se rompió su patita va a cambiar la permeabilidad haciendo mucho más permeable y haciendo que elimine mucho más sustancias que quizá no debe ¿no? entonces proteínas por ejemplo pasan y pasan y pasan y van a generar la famosa proteinuria ¿no? este es un cuadro un resumen para que ustedes lo tengan en cuenta entre la diferenciación de un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico recuerden que un síndrome nefrótico recuerden que un síndrome nefrótico está en relación a una proteinuria en rango nefrótico es decir un aumento en este caso mayor a 3.5 gramos por decilitro edema dislipidemia lipiduria ¿no? hipalipidemia como se llama y ahí hemos hablado de que la alteración específicamente es de la barrera de filtración glomerular que va a generar una pérdida de proteínas y clínicamente vamos a tener estas situaciones que habíamos visto del síndrome nefrótico a diferencia de un síndrome nefrítico como habíamos hablado el hítico se relaciona a una inflamación por lo tanto existe una definición de un daño glomerular específicamente hematuria proteinuria no nefrótica puede haber edema hipertensión arterial puede haber injuria renal puede presentar reducción de la velocidad de filtración glomerular histológicamente vamos a tener una proliferación de algún estil por celular del glomerulo ¿no? esta clínica quizá para que les ayude a resumir o les ayude a contestar situaciones que les preguntan en su rotación de renal entonces para que lo tengan ustedes en cuenta ya vamos a tomar 5.000 para y continuamos con el síndrome nefrítico y continuamos Gracias. 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 Ya, vamos a continuar. Ahora vamos a... ¿Qué es sin voz? Ahora vamos a un síndrome nefrítico cuando existe un proceso inflamatorio y cuando ustedes les hablen de nefrítico siempre recuerden la palabra informatorio. Esto está haciendo a mi glomérulo inflamarse. Entonces, si mi glomérulo se inflama normalmente va a ser por procesos infecciosos, por procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí más o menos vas a tener idea de que la etología más frecuente en este caso va a ser por una glomerulofitis aguda o una inflamación del glomérulo como tal, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. En esta imagen resume bastante cuáles son las características clínicas que mi paciente va a venir cuando hablábamos de un síndrome nefrítico. Por ejemplo, hipertensión arterial, un aumento de la presión en este caso arterial, oliguria, la hematuria o orina en tipo Coca-Cola. La nefropatía de tipo IGA, recuerden que va a ser la nefropatía que es más común, la que va a causar con mayor frecuencia glomerulofitis, en este caso síndrome nefrítico primario. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, muy importante nuestra Coca-Cola, ¿no? Cuando les venden una hamburguesa ustedes van a pensar en un síndrome nefrítico para que nunca se olviden. Característicamente vamos a hablar sobre una hematuria tipo glomerular, dismórfica, la hipertensión arterial como habíamos visto. Recuerden que la hematuria al ser glomerular vamos a encontrar dismorfismo, entonces vamos a tener de diferentes tipos, ¿no? Tipo comodal, o sea, completamente dismórfica. ¿Y por qué se da una hematuria de tipo dismórfica en pacientes con síndrome nefrítico? Porque en la mayoría de los casos, si ustedes recordarán, acá hablábamos de que existe una barrera de infiltración glomerular que mi célula pasa y normalmente no debería pasar sustancias como la sangre, en este caso, contenido hemático a la orina, ¿no? Entonces, al pasar por este tipo de filtración va a generarse un dismorfismo y por eso, cuando hablábamos de una hematuria de tipo, de un síndrome nefrítico, vamos a hablar de una hematuria de tipo dismórfica, porque al ver una inflamación está generando que la hematuria se vea, pero con un dismorfismo como tal. Esa célula que está pasando de sangre está pasando con una forma normal, por así decirlo. Hipertensión arterial, nunca se olviden. Edema, zoemia, proteinuria, no en rango nefrótico. Recuerden que puede existir, es decir, la proteinuria no es una causa aislada de un síndrome nefrítico o nefrótico, perdón, sino que puede estar causada por diferentes patologías que van a generar esto. Entonces, es muy importante para que lo tengan en cuenta. Leucocitoria es muy importante. Fisiopatológicamente, ¿cómo vamos a tener a nuestro síndrome nefrítico? Va a existir una loción glomerular. Esta loción glomerular va a generar una inflamación. La inflamación va a generar una disminución del filtrado glomerular, dando lugar a una oliguria, oligoanuria, perdón, asoemia. La inflamación va a generar cilindros hemáticos que va a estar causado previamente por una hematuria. Proteinuria también vamos a tener, pero como les digo, no es en rango nefrótico. No es muy alta, su proteinuria no es mayor a 3.5 gramos por decilitro, ¿ya? La proteinuria o la oligoanuria va a generar una retención de agua, de sal, que va a generar la hipertensión arterial. Sal siempre se relaciona a la hipertensión arterial. Edema, insuficiencia cariocongestiva, aumento de la higiene angiotesina aldosterona, encefalopatía en la hipertensión arterial. Estas son algunas causas importantes. Recuerden que la glomerulina es fría, posinfecciosa, o cuando les hablen de causas infecciosas, porque quizá les puedan preguntar, etiológicamente es un síndrome nefrítico, ¿no? Muy bien, acá para que tengan ustedes más en cuenta los daños capilares que va a tener nuestro glomerulo al tener una inflamación genera una hematuria, disminución del filtro glomerular, y una proteinuria en rangos no nefróticos. La disminución del filtro glomerular va a generar una oliguria o asoemia. La oliguria va a generar una retención de agua y sal. Esa retención de agua y sal va a generar hipertensión, insuficiencia cardiocongestiva y edema, que es muy importante que lo recuerden como que las consecuencias de un síndrome nefrítico para que les puedan preguntar, muy probable. Recuerden que hay una triada clásica para hablar de un síndrome nefrítico. Entonces, siempre que les hablen un paciente con hipertensión arterial que genera... que genera en este caso una hematuria, un edema renal. Vamos a hablar sobre una triada muy clásica de un síndrome nefrítico, ya, hítico de hipertensión, de hematuria, de edema. La falla renal aguda puede estar en consecuencia de la proteinuria también y la hipercuabilidad de igual manera. Recuerden cuando les hablen sobre una asoemia o proteinuria o rangos perrenal, y acá vamos a tomar la herramienta Aki, que es muy probable que ya les hayan hablado de una insuficiencia renal tipo 1, tipo aguda más que nada, ¿no? Perdón. Entonces, al ver un decrecimiento, en este caso de los compartimentos, porque las células, recuerden que en un lado va a estar mayor cantidad de agua, en otro no, entonces vamos a tener una meustasis para que esto esté todo normal, ¿ya? Semiológicamente ustedes deben recordar palabras importantes, por ejemplo, poliuria, oliguria, anuria, polacuria, disuria, nicturia. ¿Cuáles son las diferencias en una poliuria y una oliguria? Recuerden que poli viene a ser en relación a varios o muchos, entonces va a haber un aumento del volumen, en este caso de la orina, más de 2 litros en 24 horas. También es importante que recuerden sobre la oliguria, porque al ser oli es solo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una reducción de volumen urinario, en este caso va a ser menor a 400 mililitros en 24 horas. La anuria quiere decir sí, sin, ¿verdad? A es sin. Entonces va a haber una ausencia total de orina o cuantía inferior de 50 mililitros en 24 horas. En cambio, la polacuria hace relación a una emisión muy frecuente y de poco volumen. Hay siempre diferencias o preguntas en relación a una poliacuria y una poliuria. Recuerden que la poli, como tal con i, hace relación a un aumento de volumen. En cambio, la polacuria hace relación a la pola a una emisión frecuente. Entonces, la poliuria te habla de volumen y la polacuria te habla de la frecuencia que tú vas al baño. Poco volumen, pero bastantes veces. Entonces, poliuria, mucho volumen, en este caso. Y la polacuria es de relación a emisión frecuente o de poco volumen. Disuria, que es una emisión dolorosa o dificultosa de la orina. La nicturia, que es un incremento en la producción y emisión de orina durante la noche específicamente. Y es importante que semiológicamente también tengan en cuenta que la diuresis normal va a ser entre 500 a 2 litros en 24 horas. O de 0.5 a 1 milímetros por kilogramo de peso en una hora, ¿no? Y acá, igual. La disuria, recuerden que disuria es una dificultad. Por eso, al ser dificultoso, va a ser doloroso para mi paciente, ¿no? Entonces, doloroso o dificultad al momento de realizar la orina. Acá había una nicturia, que es decir, un incremento en la producción y emisión de orina durante la noche. Y otro dato importante que quizá lo van a aprender más adelante en urología va a ser que la nicturia y la nocturia son cosas diferentes. Para que ahí lo tengan en cuenta. Quizá les puedan preguntar o quizá ustedes puedan preguntar sobre un dato que es nicturia y que es nocturia. Si hay una diferencia o no al momento de hacer la historia clínica. Muy bien. Muy bien. Eso sería todo específicamente sobre la sesión de hoy. Puntos importantes que deben tener en cuenta en un síndrome nefrítico o nefrótico. Las causas. El síndrome nefrítico hace relación a un proceso de tipo inflamatorio. En cambio, el síndrome nefrótico se relaciona a la afectación a mis mismos pobocitos. También tenemos una inflamación del lomérulo que genera sangre en la orina. Y un síndrome nefrótico que relaciona una proteinuria en este caso masiva, ¿no? ¿Qué más? Recuerden que es muy importante la cápsula de Bowman y el obero escobetal. La etiología, recuerden que en un síndrome nefrótico, mayormente o de manera primaria, la etiología más frecuente en niños va a ser los de cambios mínimos. Pero en adultos va a ser mucho más frecuente la nefropatía de tipo membranos. Así que no se confundan en poner una hipertensión de pacientes con diabetes metitus o hipertensión arterial o algo así. En cambio, cuando es secundario quiere decir que es una afectación posterior a un proceso específicamente, por ejemplo, diabetes. Entonces, hipertensión arterial, nefropatía diabética, como se dice, una nefropatía de tipo amiloide, una nefritis lupical, ¿no? Aquí hablábamos sobre la fisiopatología, para que lo tengan en cuenta, la placa en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver, acá les puse un cuadro de resumen para que puedan ustedes tener en cuenta un síndrome nefrítico con un síndrome nefrótico. El glomérulo, muy importante que recuerde la anatomía y la forma en cómo estos se llenan de sustancia o no. Esto es para que lo tengan en cuenta. Ah, ya. Muy bien, vamos a pasar el post-test. Y vamos a resolverlo igual, de igual forma. Para que los que no estén en la sesión o lo estén viendo por video puedan también tener una idea de las preguntas que en sí son sencillas, pero para que la tengan ustedes en cuenta y para que afiancen más su conocimiento. Ya, vamos a compartir pantalla otra vez. Un ratito cinco, dos mil. Son, dos mil. Son, dos mil. Son, tres mil. Son, tres mil. San, tres mil. Gracias. 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 Vamos a empezar a revisando este. La resolución del post test. Gracias. 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 Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? El por qué de cada situación hablábamos en la fisiopatología que quizá muy probable les pregunten. La causa más primaria y más frecuente en niños en este caso, ¿qué causa un síndrome de tipo nefrótico? Bueno, acá hablábamos de los cambios mínimos que la causa mucho más frecuente en niños con síndrome para síndrome nefrótico y hablábamos de una nefropatía membranosa en el caso de adultos que es muy frecuente en síndrome nefrótico, una enfermedad glomerular, para que lo tengan en cuenta en preguntas. Características del síndrome nefrítico, recuerde que proteinuria en rango nefrótico no, podría ser proteinuria pero no en rango nefrótico. La hipolvuminemia no se podría ver, la hiperlipidemia tampoco, es mucho más frecuente en un síndrome nefrótico o una lipiduria de igual manera. En este caso podría ser el edema que es una característica del síndrome nefrítico, no tanto del síndrome nefrítico como del síndrome nefrótico. La causa del síndrome nefrítico en pacientes menores de 15 años y es en esta tablita que quizá no hice mucho énfasis pero para que lo tengan en cuenta. Esta tablita que hablábamos sobre la etiología de cada tipo dentro del síndrome nefrótico según la edad en menores de 15 años, muy importante que tengan en cuenta la glomerular nefrítica aguda postinfecciosa, la glomerular nefrítica mensajeal por IgA y la nefropatía IgA que dentro de los 15 a 40 años es muy frecuente. Igual cuando hablábamos de pacientes mayores de 40 años, una nefropatía tipo IgA y acá sumamos la vasculitis que es mucho más frecuente en pacientes mayores de 40 años. Según la edad va a estar caracterizada un tipo de etiología que tenga mi paciente. Muy bien, vasculitis hablamos en pacientes mayores de 40 años, igual la nefropatía tipo IgA mayor a 15 años, de 15, 40 o más de 40, la nefropatía de tipo IgA. Muy bien, estas son las preguntas, muchas gracias por la sesión de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.